Este fue el angustiante momento que vivieron los habitantes del barrio El Recreo en la carrera 25 entre calles 47 y 48. Una situación que manifiesta el presidente de la Junta de Acción Comunal se presenta frecuentemente afectando el suministro de energía en el sector, exponiendo a daños los electrodomésticos y siendo un riesgo para la comunidad en general. Este transformador ya viene con sus pecados hace rato, lo que pasa es que estas líneas también se alimentan la gente de acá del Parque de la Vida y ellos cada negocio, cada día con estas calores van colocando más aire, más equipos, más electrodomésticos, entonces está recargado, pero no, eso se estalla y ya la electrificadora debe ponerle tan quieto a eso, ya no aguantamos más. Yo sí les pido en nombre de mi comunidad que nos colaboren porque es que aquí no nos fían esto. Ya eso es normal, el día que ya no hay candela ni llama estamos extrañándola porque eso es pan de cada noche, ya los vecinos están gastando, ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? Un extintor, como usted ve en las imágenes, sería un vecino a apagar el incendio. Ese gasto ¿quién lo gasta? La comunidad. Asegura Alex Barrios que en varias ocasiones ha realizado la gestión pertinente ante la electrificadora de Santander para el arreglo definitivo de esta problemática, sin embargo hasta el momento no han obtenido una respuesta. Yo como presidente de la acción comunal ya he pasado varios oficios, ¿qué día quemaron? Usted mismo nos colaboraron, siete electrodomésticos y ¿en qué nos dimos para que vinieran a revisar? No sé qué hacer, la verdad ya no sabemos qué hacer. Tenemos un buen servicio porque no es justo que nosotros paguemos un servicio caro porque aquí está otro cuatro o cinco y estemos nosotros recibiendo pésimos servicios. El llamado que realiza esta comunidad es a la electrificadora de Santander, teniendo en cuenta el elevado costo que los residentes pagan por este servicio y aún así el suministro de energía aseguran es pésimo. La verdad esto es cada dos veces a la semana, se nos está yendo la luz hasta tres, cuatro horas, ¿qué día tuvieron? Siete horas y la verdad, mire, vea que no es mentira, vea. Nosotros pagamos un buen servicio. Este es mi recibo. Miren, miren, ¿por cuánto está? Millón doscientos y tenemos que pagarlo porque si no nos cortan. Nosotros pagamos puntual para que nos dé un buen servicio y ¿qué estamos recibiendo? Una porquería, miren, esa es la palabra. Aquí ya y llamamos a la electrificadora, a la ESA, no que no han hecho contratos con las empresas contratistas, pero es que nosotros pagamos con contratos y sin contratos le estamos pagando a ellos, que nos den un buen servicio. Esta comunidad espera una pronta solución por parte de la electrificadora de Santander.